que tal buenos días mi nombre es emilio barrera mondragón estoy aquí con mis compañeros lenin miguel y estamos dirigidos por la chef abril somos estudiantes de gastronomía y hoy les vamos a presentar un platillo bueno varios platillos principalmente la sopa de milpa esta sopa tiene ingredientes que todos están en el mismo lugar de ahí el nombre milpa está tenemos elote tenemos tomate calabaza de hojas de pasos para que tenga sabor tenemos también cilantro y chile aquí mi compañero lenin está montando el plato que lleva unos cuadros de queso unas rodajas de limón y hojas hojas de calabaza por este lado tenemos el montaje de un platillo que es representativo de la bandera que lo está armando mi compañero miguel que es un guarache que lleva el frijol tenemos queso panela chorizo cilantro cebolla y aquí tenemos hojas de nopales cortadas y asadas y por esta parte tenemos una salsa tatemada decorada con trozos de cilantro el blanco de este platillo nosotros quisimos elaborar por el medio lleva el queso panela que representa la bandera el blanco de nuestra bandera por este lado tenemos las hojas de nopal que representan el verde y el chorizo representa el rojo de nuestra bandera y por último tenemos aquí una bebida de pinolillo con cacao muy refrescante por estos tiempos gustan